En el noreste de la isla de Tenerife se encuentra la ciudad de Andesan Cristóbal de la Laguna, conocida por su importante patrimonio cultural, pero además tiene otras riquezas. A tan solo 14 kilómetros del centro de la ciudad y junto al Parque Rural de Anaga, encontramos los núcleos costeros de Bajamar y Punta del Hidalgo, unos lugares perfectos para disfrutar del mar, bañarse en piscinas naturales y caminar por los parajes que se internan en el macizo de Anaga. Punta del Hidalgo es el extremo de tierra más adentrado en el mar de toda la isla de Tenerife. Hasta 1850 fue un municipio independiente, fecha en la que fue anexionado por San Cristóbal de la Laguna. Bajamar es otro rincón para desconectar del mundanal ruido y disfrutar del espectáculo del mar. Ambas zonas vivieron un auténtico boom turístico en la década de los 60, siendo hoy en día el destino preferido de todos aquellos que buscan belleza, tranquilidad y alternativas saludables. Lloray Rodríguez, concejal de turismo en La Laguna, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, encantada de visitar La Laguna. Siempre hablamos de La Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad, pero también hay que ver la riqueza natural con la que cuenta. Efectivamente, y además es lo que estamos intentando hacer desde la Corporación Municipal y el área de turismo, que es romper precisamente ese tabú que hay en La Laguna, que nada más que se piensan que es patrimonio histórico, conjunto histórico. Y somos muchísimas más cosas, ¿no? Entre otras cosas, pues somos comarca nordeste. Somos los pueblos de Bajamar, de la punta del Hidalgo, como nos encontramos, de Tejina, de Valle de Guerra. Y además son pueblos muy identificados con su medio ambiente, con su gastronomía, ¿no? No podemos competir con el turismo de hamaca y de sombrilla, sinceramente, tampoco queremos, pero sí podemos competir con otros elementos, por ejemplo, como fiestas profundamente arraigadas en el corazón de los habitantes de estos pueblos, como pueden ser los corazones de Tejina o la propia librería de Valle de Guerra, por cierto. Ambas declaradas, pues, fiestas de interés turístico regional, que es el previo paso para ser declaradas como fiestas de interés turístico regional, porque lo que pretendemos con estas dos festividades es colocarlos entre los grandes del turismo, en donde se encuentran los principales acontecimientos turísticos de España, ¿no? Qué bueno, la verdad. Estamos aquí en un paraje natural increíble, vemos la cantidad de... Hablaba de turismo, ¿turismo sobre todo en llegado de qué parte? Pues turismo extranjero, vamos. Estamos de todas formas entre toda la comarca, todo lo que es la punta y sobre todo Bajamar, nos encontramos en el embrión del turismo en Tenerife a principios del siglo pasado, del siglo XIX y del XX, como con el puerto de la Cruz, ¿no? Y, precisamente, el turismo que viene aquí es turismo de interior, sobre todo de laguneros, y en los últimos tiempos, pues, está llegando un montón de turismo extranjero, ¿no? Y, sobre todo, turismo alemán, ¿no? Asociado, precisamente, con esas peculiaridades que tiene toda la zona, de medio ambiente, de una riqueza medioambiental espectacular, toda la riqueza que se encuentra en la punta, por ejemplo, con los charquitos intermareales, ¿no? Que son los charcos de toda la vida, que es donde está verdaderamente la riqueza y los principales atractivos de la zona. Y, además, nos encontramos ante la única piscina natural de toda Europa que cuenta con la distinción, por parte de la Fundación de Educación Ambiental, de bandera azul, ¿no? Eso es un premio, desde luego, para los laguneros y, especialmente, para los punteros, porque esa fundación está demostrando que la calidad del agua, de los servicios públicos que se prestan, como puede ser la vigilancia, como puede ser la accesibilidad, como pueden ser vestuarios, pues están a la altura de parámetros europeos, ¿no? Y, por eso, te decía antes que no queremos competir con otras zonas de la isla, con el tema de hamaca y con el tema de sombrilla, porque tenemos esto, que es completamente distinto, ¿no? En la Corporación Municipal, y, especialmente, la primera tenencia de Alcaldía y concejal de playas y de piscinas, pues, dada la importancia medioambiental que tiene toda la zona, plantea para todo el lugar, por lo que es la construcción de un sendero azul, que, para la gente que nos entienda, es unir entre la piscina del Arenisco y el Roque de los Hermanos, en la punta del Hidalgo, pues, toda la costa, y que la gente pueda descubrir, a través de un recorrido guiado y a través de mesas interpretativas, pues, toda la ricoscha que se encuentra la zona, porque, además, la punta del Hidalgo es de las zonas europeas, que aparece como turismo eco-birding, el turismo de avistamiento de aves y de rapaces, uno de los lugares más importantes de Europa, con nuestros endemismos, con nuestra propia fauna del lugar, ¿no?, y esos son los atractivos que queremos patrocinar. Estando en esta zona, tenemos también esa imagen preciosa de anaga. ¿Qué simboliza anaga? Significa todo, y, además, no se entiende San Cristóbal de la Laguna sin anaga, ¿no?, sobre todo con ese medio ambiente, con caceríos con muchísimo sabor, como pueden ser las carboneras, como puede ser el batán, como puede ser chinamada, como puede ser vejía, ¿no?, profundamente arraigadas en la laguna, y te digo que no se entendería la propia laguna sin el propio parque rural de anaga, ¿no?, y, además, desde la punta del Hidalgo arranca una serie de redes de senderos y de caminos que puede descubrir toda anaga, ¿no? Cuando hablamos de anaga, tenemos que mencionar el macizo, macizo de anaga. El macizo que está compartido, pues, con los ayuntamientos de Tegueste, de Santa Cruz y de la Laguna, pero los caceríos de la Laguna son verdaderamente importantes, donde históricamente ha habido una relación con el campo y con productos locales, como los ñames, como las batatas, como la leche, como determinados productos, ¿no?, y estamos de enhorabuena porque, nuevamente, la UNESCO vuelve a mirar a San Cristóbal de la Laguna y, en estos mismos momentos, se está debatiendo en el seno de las Naciones Unidas y de la Comisión de la Naturaleza y el Hombre de la UNESCO la declaración de todo el parque rural de anaga como reserva de la biosfera, ¿no? Desde luego, prácticamente, está prácticamente decidido. Ya han pasado todos los controles y todas las trabas que había. La última era la del gobierno de España y, en muy poco tiempo, la laguna va a contar, desde luego, con un segundo reconocimiento por parte de la UNESCO, ¿no? Es un privilegio, es una oportunidad, no solamente para la laguna, sino para el conjunto de la isla, porque siempre decimos lo mismo, si a la laguna las cosas le van bien en materia turística, le irán bien a Tenerife y, si le van bien a Tenerife, le irán bien a la laguna. Desde luego, desde luego. Mencionaban caseríos, caseríos de anaga. ¿Cuántos pueden haber? Hay muchísimos, ya te digo, porque es compartido con Santa Cruz, con Santa Cruz, por ejemplo, y con el municipio vecino del Rosario, pero contamos con algunos con nombres tan antiguos y que incluso existían cuando llegaron los conquistadores en el siglo XV a Tenerife, como Chinamada, como Las Carboneras, como Vejía, como, por ejemplo, como los caseríos del río, ¿no? Y siempre asociado a esa riqueza medioambiental, paisajística, una riqueza medioambiental y arbórea que es espectacular, y donde la gente, con tesón y con esfuerzo, ha sabido arrancarle al campo, pues, de luego, la mejor sonrisa. Y hoy presentamos sobre la mesa productos de altísima calidad, como el vino, ya te digo, como las batatas, como el ñame, como las papas, como muchísimos productos. Suena muy bien y, sobre todo, porque la gente tiene esa concepción que hay que cuidar el medioambiente para que el medioambiente siga ofreciendo riqueza. Por eso, la distinción por parte de la UNESCO es un premio a la conservación de tantas y tantas generaciones de laguneros y de gente de las montañas, como nos gusta decir, que ha tratado con mimo, pues, su medioambiente y, sobre todo, su patrimonio. Está claro que, con lo que nos ha contado, apetece visitar esos caseríos y disfrutar de la rica gastronomía. Lo tenemos pendiente. Muchísimas gracias, Geray. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!